Música Derribo mi teorema, derribo el panorama Tiro de la cadena, me olvido del problema Esta es la estratagema, diamantes en las venas El escorpión está en mi emblema, hace calor en la mañana Valiendo la pena, batiendo la crema Follándome a Zulema, mi abuela está en la drena Haciendo la cena, moviendo la rima Esta es la estratagema, diamantes en las venas Ábreme paso que tiro la rima que voy No soy un toy, soy de Hawái No escribo fail, solo rimáis Si yo no estoy, ahora lo veis y lo entendéis Coge mi rima que os mancha la fe Claro que seis, claro que os vais Si cojo el micro ya no sois tan guays Lo que busquéis, no os entretengáis No siempre tendréis, la mama en la casa así que la cuidáis Si no lo veis, tendréis que dejar un poquito los peis Enloquecéis y siempre os fiáis Somos de boys, no vamos de guays Somos del suelo que nunca pisáis Es la gameboy, look up to fire Tocando violonchelo, recordando a mi abuelo Dejé ya los canelos, por el que está en el cielo Hace tanto tiempo, que a él ya no le veo Cuando me levanto, pienso en comerme el mundo Voy a comerme a todos esos cabrones Que van de canciones y no hacen el huevo Voy a ponerme un buen par de patrones Crear ilusiones, no hacer nada nuevo Voy a colarme en las listas de ventas Con más recetas que Raúl Alejandro Voy a ligarme a las niñas de 30 A montar bicicletas, a Kira y a Armando Voy a ligarme a las niñas de 30